Antes que nada quisiera agradecerle al señor Eshi, 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 todavía no sé pronunciar tu nombre carnal Por prestarme su cuenta de Playstation Network y pues sin él no sería posible este gameplay Así que nos sigo con el gameplay, muchísimas gracias Eshi Su canal va a estar en la descripción, también sube Patapón, va a empezar a subir Patapón Y pues hicimos una colaboración recientemente, así que vayan a ver su canal por favor Muchísimas gracias, los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!